El licenciado Jesús Castillo dijo que no están aplicando métodos correctos para la organización de eventos como el carnaval y las patronales de esta ciudad, debido a que los incumbentes de cultura del ayuntamiento no se dejan asesorar. Estas tradiciones, este folclore del pueblo, tienen que estar en manos de gente calificada, de gente que domine el tema y que sepa de eso. Pues lamentablemente yo creo que no hay una buena capacidad en lo que están manejando ahora esos aspectos municipales. Y además también creo que tampoco se dejan asesorar. Tienen ciertas arrogancias, tuve cierta prepotencia y tú sabes que en cosas específicas y especializadas hay que tener los conocimientos y el bagaje necesario para todo hacer un buen trabajo. Ahí está Miguel Paulino, ahí está Chuchú, Manolo Ortega. Hay un sinnúmero de culturólogos, el mismo Yeye, que aunque está en la capital puede hacer un buen aporte, ni un buen asesoría. Pero creo que no ha sido posible debido a la dejadez de lo que están manejando este tipo de folclore actualmente. NTN, Pedro Fernández.